Son las 4 de la tarde, 22 minutos, de inmediato nos vamos con Gerardo Ramírez, que es el papá de la Sargento Karina Ramírez, que nos acompaña hasta ahora. Don Gerardo, bienvenido a Caracolahora, qué bueno que nos pueda acompañar. Gracias por estar con nosotros. No, gracias. Estoy feliz, estoy contento. Bueno, la verdad que no sé cómo agradecerle a ustedes, a los medios de comunicación, a los periodistas, a todos, porque tuve un apoyo total de ustedes. No sé, esto se volvió a nivel internacional, porque eso me llamaba de todos lados dándome ese apoyo. Gracias a Colombia, 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 como dice el disco, Colombia te quiero mucho, Colombia. Feliz, mi hija me llamó hace más de media hora, me llamó, me dijo, pa, pues yo pensé que en el momento que sonó el celular, pues era un número privado. Pensé que era otra persona, otra hija mía, que vivía en Bogotá, y entonces cuando me dije, ¿con quién hablo? Pa, con G-Line, ¿cómo así, cómo? Me dio una alegría tremenda, y la verdad que estoy feliz, feliz, feliz. No me cambio por nadie. Muchas gracias a todos los medios de comunicación. Muchas gracias a Colombia. Muchas gracias al Colima, Ibagué, Belgar, la gente, un apoyo grandísimo, total. La verdad que me siento muy contento. Mi vida cambió totalmente ahorita, a partir de que una hora, dos horas, y aquí estoy, parece que voy a viajar para encontrarme con ella. Don Gerardo. Y contento, no tengo más que decir, sino felicidad. Don Gerardo. Un abrazo grandísimo, inmenso para ustedes. Don Gerardo, una consulta. Usted, en el momento de la conversación que tuvo con Karina, al momento de ser liberado y de sus hijos, ¿qué detalles le contó ella? ¿Cómo fue en los momentos en el secuestro? ¿Qué le dijo ella? Para que nos cuente a todos nosotros y los usuarios de Paracola Ahora. No, 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 el saludo fue cortico. Solo pa y yo le dije, ¿quién habla? Pensé, porque yo le dije, hola, mami, ¿quién habla? Cuando dice, Jillaine. ¿Cómo así que Jillaine? Hola, mami. Pues ella también entró, se puso a llorar. Papi, estoy bien, estoy libre. Y bueno, mami, qué bien. Es una alegría inmensa, la estamos esperando. Y le dije, pásenme a Gisita, pásenme a la niña. Con la niña solo me dijo abuelito, pero la sentí como sin ganitas, como de pronto asustadita. Y no más, eso fue así rapidito. Dijo, pa, yo lo llamamos más tarde cuando esté en Arauca. Voy con la comisión y dije, listo, mami, listo, tranquila. A mí ya eso, yo con saber nomás de que están libres, yo con eso me siento feliz. La verdad que un agradecimiento, agradecido, agradecido con todos los medios de comunicación de Colombia, con todos, porque tuve un apoyo total, con todos, todos estos, todos los periodistas de este país y algunos periodistas internacionales, ¿no? y agradecerle, agradecerle al grupo del ELN que Dios quiera, Dios quiera que se llegue a una paz total, que mire, el país tiene que cambiar, por Dios, tiene que cambiar. Claro. Este país es muy rico, muy bonito, tiene muchos ríos, tiene muchas quebradas, tiene mares, tiene comida en cantidad. Aquí se cultiva de todo en este país. Ahí tiene que ver es que los gobiernos que cogen los mandos que es de turno, que son cuatro años, de cada de un gobernador son cuatro años, un alcance son cuatro años, un presidente son cuatro años, aprovecharlos, ayudarles, que haya equidad, que haya trabajo para todos. Don Gerardo, esta semana lo vimos con la camiseta puesta, deliberenlos, fueron unos días pues muy atareados para los periodistas, pero también muy angustiantes para ustedes como familia, exactamente. ¿Cómo fueron estos momentos en donde ustedes conocen el secuestro, pero además con sus nietos, don Gerardo? Uy, duro. Duro porque la verdad es que desde que mi hija se fue desde aquí de Melgar, yo desde el domingo, que yo llevaba el control del viaje de ella, comunicación por WhatsApp, en audios y escritos, ya cuando yo perdí comunicación de ella el lunes a las ocho de la noche, ya, pues inclusive cuando ella viajó, porque yo no dormí, y en todo el domingo cuando ella viajó por la noche, ella se fue de aquí en Melgar a las tres y media de la tarde, y fue toda la noche viajando, esa mujer es guapa, fuerte, mi negrita es una berraca, perdona la expresión, y le cuento que pues no he dormido, no había comido bien, no había comido, no había comido hasta hoy, después de eso comí, y la verdad, y feliz, eso es angustioso, le cuento que es tremendo, esto debía acabarse, por Dios, por favor, privar de la libertad a personas, a veces, digo yo, las consecuencias de malos actos, de malos gobiernos, de malas administraciones, nos conlleva todo esto, nos conlleva todo esto, y los que sufrimos somos la clase que menos debemos llevar del bulto. Gracias, don Gerardo. Nosotros, señor. Una consulta, ustedes hoy claramente están celebrando la liberación de la sargento Karina, de sus nietos, del mismo perro, de la perrita que los estaba acompañando, pero la pregunta es puntual por temas de claridad, no solamente para los medios de comunicación, sino también para todos los usuarios de Caracol, Laura, que en ese momento nos ven. La sargento Karina estaba cumpliendo en ese momento una misión de traslado ordenada por el ejército, iba a sellar una misión de traslado, para que nos aclare eso, don Gerardo. No, sí, claro, era un traslado, es que ella cumplió el tiempo acá, supuestamente el tiempo, tres años, y ya era un traslado porque lo ordenó el ejército y tenía que hacerlo. Inclusive yo el día que fui a viajar el domingo, yo le dije, mami, no se vaya, pida la baja. Y dijo, papá, ¿pero qué me pongo a decir? Le dije, no, algo hacemos, se queda aquí en Melgar, hacemos algo, o sea, compa, y vagué conmigo, bueno, pero algo hacemos. Y dijo, no, papá, yo tengo que cumplir una orden y voy a cumplirla, pues más bien voy a estar hasta diciembre en Arauca y allá en diciembre más bien yo pido la baja. Yo le dije, mami, piénselo, o déjeme las niñas, déjeme las niñas, pero ella estaba cumpliendo con una orden que dieron los superiores, inclusive cuando ella se montó en el carro con los niños y llamó al superior y le dijo, mi coronel, para reportarme, soy la sargento tal, tal, tal. Y ya salgo en ruta hacia Arauca, salgo de Melgar, tal, tal, son las horas tal y tal. Don Gerardo, precisamente con lo que usted está comentando y Pablo, quiero hacer una salvedad y una claridad con toda esa situación, porque la sargento Carina Ramírez sí estaba en esos momentos cumpliendo la misión constitucional, estaba cumpliendo con su deber, y es cuando a ella le oficializan su traslado desde el fuerte militar de Tolemaida hacia el departamento de Arauca. Don Gerardo, usted cómo percibió esta mañana las palabras del ministro de Defensa, que de una u otra forma dijo que ella, conociendo la situación de orden público en el departamento de Arauca, pues tuvo que haber tenido más cuidado en el momento de traslado, y pues con esto muchas de las reacciones, y quiero leerle una puntual, que es de Humberto de la Calle, que dice, pero la sargento iba cumpliendo una orden de traslado, no solo el Ministerio de Defensa y las fuerzas las que deben asumir la mayor prudencia para proteger a sus miembros que cumplen órdenes. ¿Usted qué piensa de esto, de lo que dijo el ministro de Defensa y de las reacciones que ha generado frente a la situación, don Gerardo? Mire, mire, periodistas, mire, Colombia, cuando una persona está en una institución, se cumple la orden donde se acaba la milicia. Cuando a ella le dieron una orden, era que tenía que irse. Aquí no hubo ninguna irresponsabilidad. La irresponsabilidad es del ministro que se pone a decir esas cosas. La irresponsabilidad es de ejército, porque sabiendo las condiciones en las que estaba el niño y estaba ella, es que inclusive yo le dije a ella antes de que se fuera, mire, usted se va y yo coloco una tutela porque usted tiene que volver, porque usted tiene que regresar. Dije, porque no debieron, por las condiciones, porque el niño estaba en tratamiento, en tratamiento donde iba Gerardo a Ibagué o Bogotá. Entonces, a mí me dio rabia esta mañana, porque un ministro, un ministro, él es la cabeza de las fuerzas militares, él es el que tiene que estar pendiente de sus subalternos, los traslados, para dónde van, cómo van. Un subalterno, un suboficial, un oficial o lo que sea, un soldado, tiene que cumplir la orden. Y ella la estaba cumpliendo. Ella la estaba cumpliendo. A mí que no venga con cuentos el ministro de Defensa, perdone la expresión, pero creo yo que el ministro de Defensa no sabe dónde está parado. Esa no es la, es culpar, culpar a la sargento, o culpar a mi hija, que es irresponsable. Ella no es irresponsable. Don Gerardo. No viajó en avión porque, porque es que, en avión, ¿cómo va a pagar el transporte de su trasteo? ¿Cómo va a pagar el transporte de sus dos niños, lo de ella? Y aparte de eso, la mascota, en un avión, ¿cuánto le vale? ¿Sí? ¿En cuánto le vale? Si nomás el puro trasteo del camión le costó dos millones, casi dos millones y medio. Miren ustedes, miren ustedes cuánto gana un suboficial del Ejército. ¿Cuánto gana? Miren ustedes cuánto gana un patrullero. ¿Sí? Son mal remunerados para todo lo que tienen que hacer ellos y exponer la vida de ellos solo por portar el uniforme, solo por portar el uniforme. Sea camuflado, sea el verde, sea lo que sea. Don Gerardo, ¿siente usted entonces que básicamente el ministro de Defensa pudo haber delegado responsabilidad o haberse zafado la responsabilidad de lo que pasó con la sargenta Carina Ramírez frente a su secuestro? Claro, claro, porque aparece ese en el momento que viene a decir esa charada, ¿por qué no apareció antes todo el tiempo que estuvo desaparecida, que estaba mi hija desaparecida? Y aparece con eso a decir que es irresponsabilidad de ellos. No, ellos saben cumplir. ¿Cómo? El sueldo no les alcanza para irse en un avión. ¿Cuánto vale un pasaje de Bogotá o de Ibagué a Arauca? ¿Cuánto vale? Por eso les decía hoy a un periodista, revisen, revisen ustedes, dedíquense a revisar cuánto gana un soldado, cuánto gana un patrullero, cuánto gana un suboficial del ejército, cuánto gana un oficial. Sí, son mal remunerados. Aparte del sueldo que les dan, a ellos les sacan ahí unas cosas que para vivienda con un poco de cantidad. ¿Verdad que eso no, no, no? Mire, yo conozco patrulleros que tienen sueldo de 1.200.000, no les ganan ni el mínimo, ni el mínimo. Y los suboficiales, ellos tienen familia, ellos tienen que pagar arriendo, tienen que pagar comida, miren el transporte. Si la trasladaron, ella tiene que cumplir con su traslado. Y aparte de mandar su traseo adelante pagándole al conductor del camión para que la llevara, aparte de ella también iba teniendo gastos. Voy a decirles, cuando iba de camino me mandó un audio y me mandó un escrito, me dijo, pa, por acá he pasado ocho peajes, ocho peajes, ocho peajes. Iba hasta ahora llegando a Casillas Meta, creo. Y me dijo, y un peaje de 22.000 pesos, un peaje de 22.000 pesos para un carrito, para un carro de esos. Entonces, y la gasolina muy cara. Entonces, ¿cómo así, mami? Dijo, no, pa, y voy corta de dinero. Y le dije, mami, le dije yo así esto, mami, busque un peaje, porque ya era tarde de la noche, busque un peaje, y se estaciona al lado del peaje, y duerme, se acomoda con los niños ahí, hasta que amarezca y continúa. Entonces, no, no hay que buscar culpables, y menos, y menos a estos muchachos, que tienen que cumplir órdenes, y que tienen que cumplir con el deber. Eso no es así. Lo que está diciendo don Gerardo está reflejando, digamos, las necesidades que tienen que cumplir, las dificultades que tienen para este tipo de traslados, y al final, don Gerardo, es que las palabras puntuales que usa el ministro, él después trata de defenderse a través de las redes sociales, trata de decir que no fue la idea que había manifestado, pero la palabra que él usó fue imprudencia. Él dijo que su hija había sido una imprudente al realizar ese viaje con los dos hijos. ¿A usted le parece que ella fue una imprudente? No. La imprudencia es de ejército y la imprudencia es del ministro, porque él es la cabeza, es la cabeza visible de todo el ejército de Colombia en estos momentos aquí en Colombia. ¿Sí? Ellos tienen que mirar, porque ella reportó su traslado ante el comandante superior, ante el coronel superior. ¿Sí? Ellos tienen que mirar muy bien eso. No decirles váyanse, se fueron, y chavo pelado, y defiéndase como pueda, porque eso es lo que pasa. Eso pasa en sucede en ejército. Yo me he dado cuenta con la situación con mi hija. ¿Sí? Entonces, no, eso no es así, porque ella no ha sido, ella no ha tenido solo este traslado. Ella estuvo en guardia presidencial, de guardia presidencial, estuvo muchos años en guardia presidencial, la trasladaron de ahí para Ibagué. Y todo fue del costo de ellos, del sueldito que les llega a ellos. Tienen que llegar allá como sea. ¿Sí? Y de ahí, Melgar. ¿Sí? Entonces, esas situaciones, en eso sí, me da mucha pena al ministro. Yo puedo ser ministro de defensa. El ministro no sabe dónde está parado. El ministro no sabe dónde está parado. Pero uno, yo, es que, lo que él no ha entendido es que cuando en el ejército o en cualquier lado, yo tengo una empresa, yo doy una orden y se cumple. En el ejército se cumple más. Se da una orden, el superior da la orden y tiene que cumplirla. Tienen que llegar a donde tienen que llegar, sea como sea. ¿Sí? Entonces, me extraña, me extraña que cuando yo, yo como casi no veía televisión ni nada, yo solo supe porque me mandaron el audio que si yo ya sabía de lo que ha hecho el ministro, y yo, ¿qué dijo el ministro? Dijo, uy, se manifestó el favor de mi hija. No, el ministro dijo que irresponsable que no es que el hija. Don Gerardo. Tras de cotudo y con papera yo, de todas formas, dije, no, ¿cómo así? Culpando a mi hija. Don Gerardo, usted nos ha comentado al inicio de la entrevista que usted está preparando todo para viajar. ¿A dónde va a viajar? ¿Dónde se va a dar ese reencuentro con su hija, con sus nietos? Cuénteme, ¿qué le han dicho esos pormenores después de que su hija fue entregada por el ELN a la Comisión de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuál es esa hoja de ruta que en ese momento tiene que seguir ella para reencontrarse con ustedes, con la familia? Pues la ruta, cuando yo hablé con ella me dijo que pues ella tiene que cumplir con protocolos, protocolos que pues tiene que, en el momento que yo hablé con ella, estaba ahí, ahí en, todavía, creo que con los captores, en montaña todavía, yo estoy con la Comisión y salgo para Arauca, me dijo ella, así, me dijo, salgo para Arauca, y tan pronto llegué allá con la Comisión, yo lo llamo y hablamos mejor, y es bueno, listo mami, solo quería saludarlo, y es bueno mami, listo, ¿sí? Yo, eso ya me dio tranquilidad total a mí y eso me sentí muy feliz y todo, pero, pero, pero no, yo pienso viajar para Bogotá, pues pienso viajar porque pienso de que, pues estar más cerca, si me toca que viajar a Arauca donde toque, pues, yo arranco, pero yo estoy esperando que ella me llame nuevamente y me diga, pa, estoy acá tal, y venga y nos veremos, o la Comisión me diga, vea, camine para tal lado, y listo, yo arranco, ¿sí? Eso lo hago de una, y yo ya estoy listo, y allá ahorita me pongo la camisa y ya, pues, yo estoy preparado ya para que me diga, y arranco. Eso va a ser una fiesta, Pablo, por supuesto, ese recuento, claro que va a ser. Y me encantaría conocer un poquito sobre su hija, sobre Karina, me dicen que tiene 35 años, porque no me cuenta un poquito, ella hace cuánto hace parte del ejército, que me cuente un poquito sobre ella, nos gustaría conocerla a todos los usuarios aquí de Karina. Y don Gerardo, y esa forma cariñoso, como le dice con todo el respeto, don Gerardo, mi negrita, la negrita. Mi negrita. Siempre, siempre le he dicho, de pequeñita así, mi negrita. Y yo le cantaba a ella, y le decía a la negra, y dice, ay, mi negra, mi negra linda, y cuando llego a casa, tú me esperas. Yo la, yo los quiero, yo a mis hijos los quiero mucho, mucho. Ella sabe el cariño que yo les tengo, igual a los niños, porque yo a los niños los quiero no como nietos, sino como hijos. Los cojo, los abrazo, juego con ellos y todo. Y la de Necarina, y la de Necarina nació en Belgar, Tolima. La tercera de los hermanos mayores. Yo soy papá de seis hijos, tres hombres, tres mujeres. Nosotros, cuando estaban pequeños, ella como de seis añitos, salimos para Ibagué. En Ibagué llegamos, y nos instalamos en Ibagué. Ella estudió en el bachillerato, en la mina Melendro, donde ellos estudian allá música, en el Conservatorio del Tolima. Ella es clarinetista, terminó su bachillerato como técnico en clarinete, y ahí pues vio una oportunidad para, vio una convocatoria en ejército, se presentó, pasó, hizo su curso en su oficial, y terminó su curso bien, y ahí pues, por su conocimiento en la música, la llevaron para guardia presidencial. Estuvo en guardia presidencial mucho tiempo, casi seis, siete años, no me acuerdo bien, y ahí pues Ibagué nuevamente, y Melgar, cuando ya le iban a traer. Es una mujer, mi hija, es de carácter como el que soy yo. Me gusta decir la verdad, ser una persona correcta, no me como las cosas, y me gusta ayudarle a la gente, a servir, porque yo lo tengo muy claro, que nosotros aquí, en este mundo, llegamos a ayudarle al prójimo, al que podamos, y yo lo hago, y lo he hecho. A veces veo gentecita así, y yo a veces me quito, me saco del bolsillo, la plata, lo que tengo, y esa es mi hija, mi hija es una mujer, echada para adelante, parada, firme, trabajadora, y muy responsable. Colombia, nosotros, y por supuesto, yo creo que, más que todos ustedes, por supuesto, celebran la liberación, de la sargento, Karina Ramírez, y de sus nietos. Una buena noticia para usted, y que esperamos que una situación, como esta similar, no se presente, no vuelvan a ocurrir, porque no me imagino, no me puedo poner en sus zapatos, estar uno pensando, todo el tiempo, en el bienestar, de los suyos, cuando grupos armados, ilegales en el país, hacen y deshacen, como lo han hecho, no solamente con ataques, armados, sino también con secuestros, y sobre todo, donde hay niños, que es realmente grave, lo que pasó en esta situación. Don Gerardo, muchas gracias, y felicitaciones, por el regreso de su hija a la libertad. No, no, muchas gracias a ustedes, muchas gracias Colombia, muchas gracias, Tolima, departamento, muchas gracias, la verdad que yo estoy feliz hoy, y ojalá, ojalá, que esto no vuelva a ocurrir, con nadie, con ninguno, en este país, todos tenemos que vivir en armonía, vivir en paz, en alegría, no privar de la libertad a nadie, que todos seamos libres, este es un país muy bonito, caminar por donde podamos caminar, volar como vuelan los pajaritos, por el aire, arrimarse de árbol al árbol, eso es lo que necesitamos nosotros, que haya equidad, que haya trabajo para todos, que haya dinero para todos, que vivamos en paz, por Dios, aquí este país es muy bonito, no tenemos por qué acabarlo de esta forma, yo los quiero mucho, yo quiero mucho a este país, a mí me han invitado, fue a otro lado y digo, no, yo no conozco mi país todavía, qué rico es usted salir, y bañarse en una quebrada, como las que hay aquí en Colombia, o como un río, como está el Sumapaz, el Magdalena, es bonito, es hermoso, entonces, hay que vivir, es en paz, en gozo, en alegría, y disfrutar lo que Dios nos ha dado a nosotros, la verdad que estoy muy contento con ustedes, los medios de comunicación con ustedes, todos los periodistas los llevo aquí en Colombia. Muchas gracias, don Gerardo, un abrazo de verdad muy grande. Nunca, nunca me voy a olvidar de ustedes, nunca, la verdad. Gracias, don Gerardo. Mucha felicidad. Nosotros tampoco. Viva Colombia, viva Colombia, viva Colombia. Así es. Vivan ustedes los medios de comunicación, vivan los periodistas, tenemos que cuidarnos entre todos.